Hay almas que viven sin Dios y sin temor, nosotros le debemos hablar de Dios, el Jesús. Hay verdad, hay amor, es de verdad, todo cristiano ama a su hermano de corazón, de corazón. En Jesús hay verdad, hay amor, es de verdad, tú no ves fronteras y vas por la tierra dejando amor. En Jesús hay verdad, hay amor, es de verdad, todo cristiano ama a su hermano de corazón, de corazón. Gracias. 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 Gracias.